Delta 2000 y la comunidad El Consuelo tienen algo en común. Dos mujeres lideran las acciones de Limpia, buscan seguridad y han formado un equipo para mejorar donde viven. Silvia Hernández Muñiz es una de ellas, que no se raja para ver resultados en su calle, con sus vecinas y al mismo tiempo transformar la vida de otros. Pues que en mi colonia el cambio y la gente ya lo ha visto. El cambio hacia el kinder, mira cómo la pintaron, la escuela, todo esto es para ellos mismos, para la gente que sale de misa. Para aquí lo que se logró cuando se llueve son los encharcamientos. Y participar también con el municipio y que la gente lo que ella quiera, o sea, los proyectos que ellas quieran, porque aquí era una zona de puros asaltos, asaltos para las escuelas de otras colonias. Mi satisfacción es que se benefician alrededor de 15 colonias, porque vienen a misa, vienen a la escuela, vienen al kinder, vienen a todo, les favorece, no nomás a mi colonia. Un día para Silvia comienza desde temprano como cualquier trabajo. La diferencia es que hasta hace apenas unos años sí recibe bonificación, pero la más grande es ver que más mujeres se unen a trabajar por su colonia. Nosotros ganaron los apoyos y voltearon a ver a mi colonia. Tocando puertas les di la confianza, la confianza por las muchachas, la agarraron poco a poco, se fueron integrando más, empezaron a ver que llegaban apoyos para nuestra colonia, y así se fueron uniendo más de mi colonia. Nos llevó a un liderazgo que después me pusieron, ahorita estoy de poligonal también, sumando 40 colonias, 40 colonias. Ahora, del otro lado de la ciudad, María de la Luz puso la muestra primero como subdelegada, y gracias a su trabajo y desde hace tres años, ahora es la lideresa. Nunca nos tomaban en cuenta para nada, porque siempre ella había apoyos o había cualquier cosa, y fue solo para ella, solo para ella, y nunca nos pasaba información de nada, y ya ahora con todo esto, buenos días, con todo esto que ahora empezamos nosotros, empezamos a traer información, ahora les paso la información de que pues metan solicitudes para... Apoyos. El camino empedrado, la seguridad y proyectos en Puerta son su motivación para trabajar por el resto de mujeres que también se han unido al trabajo comunitario y mejorar el consuelo. Para Zona Franca Noticias, Bania Jaramillo.